Resulta que Mr. Increíble y Elastigirl podrían ser huérfanos, así es como en toda película de Disney, ya que al quedarse sin dinero y sin casa terminaron en un motel, dándonos a entender que no tienen padres y están solos. ¿Qué opinan ustedes? Personas que llevaron las cirugías al extremo Nilen Namita se sometió a 51 cirugías estéticas para lograr parecerse a la diosa Nefertiti. Namita ha tardado más de 20 años y ha pagado alrededor de 360 mil dólares y de las 51 cirugías tiene 8 trabajos de nariz, 3 estiramientos faciales y todo ha sido en su cara. Annette Edwards, de 57 años, gastó 16 mil dólares en hacer su mirada como la del personaje Jessica Rabbit y durante una semana los cirujanos llevaron a cabo una serie de operaciones para dejarla de esa forma. Ya Annette gastó 12 mil dólares en cirugías plásticas en un esfuerzo por parecerse a su hija y la diferencia de edad es de 22 años entre ella y su hija. Ahora tiene una figura esbelta y piernas tonificadas. Fotos que no tienen explicación. Se dice que este hombre podría ser un viajero en el tiempo ya que tiene una vestimenta extraña y lleva una cámara en sus manos. Lo peor de todo es que para mediados de esta época no existían los estampados aún. Puede que Donald Trump sea un viajero en el tiempo ya que se encontró un libro que se llama El maravilloso viaje subterráneo de Baron Trump y que creen Baron Trump es hijo de Donald Trump. En el libro dice que este niño encuentra un portal mágico, pero lo perturbador aquí es que este niño tiene un maestro guía que se llama Don y Don es diminutivo de Donald. Pero eso no es todo, ya que hace años Nikola Tesla dijo haber creado una máquina del tiempo, la cual los estadounidenses la mantuvieron en secreto. ¿Y quién creen que estaba a cargo de esto? John Trump, el abuelo de Donald Trump. Las copias más descaradas de los dibujos animados. El rey león. En esta ocasión fue acusada de plagio por Kimba el león blanco. Un anime de 1960 y tan solo le cambiaron la K de Kimba a S de Simba. Vinnie Pooh. Esta es una caricatura rusa que imita sin descaro al famoso Cito Winnie Pooh. Pero eso sí, los dibujos son de tan bajo presupuesto que parecen dibujados por niños. Giver Haber. Fue cancelada ya que se rumoraba muy fuerte que imitaban a Phineas y Fer. Tenían los mismos personajes y una hermana malhumorada. Gravity Falls Russo. Su nombre está en ruso y como no sé lo llamaremos así. Bueno pues, no hubo más que un plagio total e incluso es la misma historia. Cosas extrañas debajo del microscopio. Así es como se ve bajo el microscopio el hielo. Y si te preguntas por qué tiene tantos colores, se debe a que la luz escapa, luego vibran y nuestros ojos lo ven de colores. Estos son los ácaros que viven en las zonas cálidas de nuestra casa. Por lo general se encuentran en nuestras camas. Y por cada gramo de polvo viven aproximadamente 500 de ellos. Así luce el cepillo de dientes de una persona con poco uso. Y esta es una esponja usada para lavar platos. Más sucio que cuando no te bañas. Esta es la única forma de sobrevivir si eres enterrado vivo. Primero intenta mantener la calma y no entres en pánico. Debes ralentizar tu respiración para no perder oxígeno. Luego tienes que encontrar algo duro como la hebilla de un cinturón o una piedra. Para golpear con ese objeto la parte superior del ataúd. Así si alguien pasa caminando podrá escucharte. Luego encuentra algo afilado para poder lacer un hueco al ataúd. Empuja con todas tus fuerzas la tierra que tienes encima. Ya que si tuviste suerte y has sido enterrado recientemente. La tierra que tienes encima está totalmente suave. Luego escapa y comparte esto con todos tus amigos para que puedan salvarse. Inventos extraños que no sabías que existían. El paraguas con lentes. Muy útil así ya puedo ver mejor y no caerme. Almohada novio. Esta sería cool para las personas que tienen parejas a la distancia. No me abandones por favor. Estúpido amor. La patineta carriola. Esta se usa para llevar a un bebé más rápido de lo normal. La bicicleta sin pedales. Aquí tendrías que correr o caminar para ir a la velocidad que tú quieras. Paraguas para mascotas. Ahora sí podrás sacar a pasear sin excusas a tu mascota. ¿Qué edad tenías cuando te entraste de esto? ¿Sabías que el beso francés en Francia se lo conoce como beso inglés? ¡Fuemos timados! Cuando te enteraste es que el ver televisión quema más calorías que dormir. La verdad es que lo dudo mucho pero confirmen si es cierto. ¿Sabías que tu gato sí se identifica cuando lo llamas? Pero igualmente les vale un pepino. Las fundas de tus papitas favoritas no contienen oxígeno o aire como nosotros pensábamos. La verdad es que contienen nitrógeno que ayuda a preservarlos. El helado no nos enfría sino que nos calienta el cuerpo. Esto ocurre porque aumenta la temperatura corporal por la grasa que contiene. Personas que fueron muy lejos para parecerse a sus ídolos. Mickey Jai. Esta madre de tres hijos se obsesionó con parecerse a Michael Jackson. Pero por si fuera poco a día de hoy lleva más de 14 mil dólares en su rostro. Pero el dinero para ella no importa ya que gana muy bien imitando a su ídolo. Ever Chavez. Este hombre asiático es la persona más aficionada de ser Superman. Tanto que tiene toda su colección y más de 26 cirugías solo para parecerse a él. Frank Mariano. Él se ha sometido a un sinfín de procedimientos con tal de parecerse a Ricky Martin. Y tiene un total de solo 10 cirugías tan solo en el rostro. Toby Sheldon. Lastimosamente ya no está más en este mundo. Pero se realizó un sinfín de cirugías solo para parecerse a Justin Bieber. Comenta aquí abajo a quien te gustaría parecerte. Resulta que en Roblox hay un juego perturbador llamado Judy. En el cual tendremos que entrar a una tienda de video. Y solo para poder llamar por un teléfono. Pero lo perturbador de esto está cuando te topas con Judy. Ya que este irá detrás tuyo con la única misión de rebanarte con una motosierra. Y es por esa razón que vamos a jugarlo ahora mismo por aquí. Fallos inexplicables en la realidad. Este fue captado por la cámara de seguridad de una casa. Donde se ve al gato en el piso y de un momento a otro sale corriendo. Lo perturbador de esto es que lo vemos correr al punto de desaparecer en el aire. Este señor tuvo un susto que jamás se olvidará. Ya que al bajar las escaleras del metro de la nada salió el cuerpo de una persona. La calidad no es la mejor pero se ve como el cuerpo de la persona rebota. Como si se hubiera caído al viajar en el tiempo. No puedo asegurarles que este sea real pero... Captaron este avión estático en el cielo. Comenta aquí abajo que opinas y 5000 likes para subir la siguiente parte. ¿Qué edad tenías cuando te enteraste de esto? ¿Sabías que se necesita 250 litros de agua para producir un litro de Coca-Cola? 2. Facebook es azul debido a que Mark Zuckerberg está al tónico. 3. Sabías que la listomania es la necesidad de escuchar música en todo momento. 4. Cuando lloras y tu primera lágrima sale del ojo izquierdo es tristeza. Pero si sale del ojo derecho es felicidad. Familia, confirmen si esto es cierto. Y por último, cantar canciones es una forma efectiva para quitar el estrés. Datos perturbadores que probablemente no sabías. Incubus es un demonio de la edad media que se posa en las personas cuando duermen. Se le atribuye el nombre actualmente como la parálisis del sueño. El 20% de los niños asegura escuchar voces. Probablemente sus oídos sean mucho más sensibles que los nuestros. Cuando estás solo y sientes una gran sensación de inquietud es porque a lo mejor no lo estás. ¿Sabías que dicen que si un bebé duerme solo y comienza a llorar de la nada es porque hay alguien más con él en la habitación? Y por último, dicen que cuando te duchas hay una alma siempre detrás de ti. ¿Qué edad tenías cuando te enteraste de esto? Si te sientes mal y ves la foto de la persona que amas, hará que alivies tu dolor. 2. Cuando le gustas a alguien, siempre te preguntará cómo estás. Confirmen si es verdad. 3. Cuando te enamoras es imposible no sentir mariposas en el estómago. 4. Lo más que una persona puede estar sin dormir son 11 días. 5. Se cree que sin darte cuenta tu celular siempre está grabando todo. Sí, exactamente todo lo que dices pero no lo guarda. Y por último, es imposible tragar y respirar al mismo tiempo. 6. Suscríbete si no lo lograste deshacer. Inventos que fueron creados por accidente. 7. Plastilinas Play-Doh. Se suponía que servirían como limpiadores para las paredes de las casas. Pero terminaron siendo un juguete para niños. 8. Plástico de burbujas. En un principio estaban tratando de hacer un papel tapiz para el hogar. Y terminó siendo esto. 9. Cinta aislante. Se creó durante la Segunda Guerra Mundial. Y solo fue porque necesitaban un sistema para proteger la munición del agua y del barro. 10. Tampones Cotex. Inicialmente Cotex creaba vendajes para la Segunda Guerra Mundial. Todo esto para detener las hemorragias de las lesiones. Gracias a esos estudios se creó lo que hoy conocemos como el tampón Cotex. Ideas y soluciones tontas que realmente funcionaron. A esta persona se le ocurrió la fabulosa idea de poner la manzana en su taladro. Para después pelarlo de forma muy rápida. Esta chica estaba cansada de que no hubiera asientos en el restaurante y decidió fabricar el suyo. Y esto que vemos aquí es la cafetera que todos utilizamos con la única diferencia. De que al ponerle el agua calienta los chorizos y el vapor se encarga de los panes. Sí, un mejor uso para la cafetera que tienes en casa. Por último, si no compartes esto, no usas el audio. Esta persona irá por ti. Esto es lo que pasaría si te cayeras de un crucero al mar. En el 2018, una mujer inglesa se encontraba en un crucero. Cuando de repente se cayó por la parte de atrás. Y inmediatamente, ya que estos accidentes no son comunes. Si hay testigos cerca, se reportarán el accidente al capitán. Y si no es así, existen cierto tipo de protocolos por si llegasen a pasar. El primero es que inician la búsqueda para el rescate de la mujer. A su vez envían patrullas acuáticas o botes para encontrarte. En este caso, la búsqueda duró 10 horas y lograron encontrarla. Luego te llevan al hospital donde tendrás pocas probabilidades de sobrevivir. Pero si eres fuerte, lo haces. Así que si te llegas a pasar, intenta mantener la calma. No tragues agua y por nada del mundo te quites la ropa. Datos extremadamente tristes de animales. Los elefantes no pueden saltar, ya que su tamaño y peso no les permite intentarlo. Y en caso de que lo hagan, se romperían las patas. Los zorros son muy solitarios, pero a la hora de formar sus familias son de lo más unido. Y es por esa razón que cuando un cazador acaba con uno de los suyos, ellos sienten la verdadera tristeza. Las hormigas solo viven meses. Y eso se debe a que trabajan todo el día tomando solo descansos de minutos para dormir. Los pájaros no pueden comer fuera del espacio, ya que ellos usan la gravedad para comer.